Y por donde el Perú empezará Democara, Democara, Democara Alberto Escomedo Laboratorios Rame Deja de mirarme así, invitándome a que te ame Deja de mirarme así, que haces que hierva mi sangre Sabes que ya tengo dueña, sabes que tengo mi hogar Yo no sé qué te has propuesto, eso no quieres respetar Y me conozco bien, no voy a soportar Tu asedio incesante, no voy a aguantar Y me conozco bien, no voy a soportar Tu asedio incesante, no voy a aguantar Hombre, al fin yo puedo caer En tu piel araña de sexo y placer Hombre, al fin yo no respondo Tú te lo buscaste, yo procederé Hombre, al fin yo puedo caer En tu piel araña de sexo y placer Hombre, al fin yo no respondo Tú te lo buscaste, yo procederé ¡Tempestad! Deja de mirarme así, invitándome a que te ame Deja de mirarme así, que haces que hierva mi sangre Sabes que ya tengo dueña Sabes que tengo mi hogar Yo no sé qué te has propuesto Eso no quieres respetar Y me conozco bien, no voy a soportar Tu asedio incesante, no voy a aguantar Y me conozco bien, no voy a soportar Tu asedio incesante, no voy a aguantar Hombre, al fin yo puedo caer En tu piel araña de sexo y placer Hombre, al fin yo no respondo Tú te lo buscaste, yo procederé Hombre, al fin yo puedo caer En tu piel araña de sexo y placer Hombre, al fin yo no respondo Tú te lo buscaste, yo procederé Hombre, al fin yo no respondo Hombre, al fin yo no respondo